Asprona apuesta más que nunca por la inclusión en el mundo del deporte. La igualdad de género en España estaba un poco atrasada. Si coincidía dos cosas, mujer y discapacidad, esa diferencia era todavía más grande. Y con ambas variables nace el séptimo torneo nacional de fútbol sala femenino. Se disputa este fin de semana en el pabellón Juan de Toledo a beneficio de Asprona. Desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la noche, sin descanso, estaremos allí jugando los partidos sin descanso. Cerca de 26 partidos seguidos. Doce equipos y más de 200 jugadoras sin competición. Hay clubes que se han inscrito solo por colaborar con el precio de la inscripción. Todo lo recaudado se destina al deporte inclusivo que promueve esta asociación. Nos visitan la ciudad de Albacete jugadoras con muchísima calidad. De hecho, jugadoras que han estado en la selección española, en la selección de Castilla-La Mancha. Vienen jugadoras de Madrid, de Comunidad Valenciana, la región de Murcia y sobre todo de Castilla-La Mancha. Y vamos a tener aquí el mejor fútbol femenino. Este fin de semana tienen la oportunidad de ver competir en Albacete a las mejores futbolistas del país. Selecciones como la de Castilla-La Mancha y España, precio de entrada 3 euros, mañana 29 de junio, en el pabellón Juan de Toledo.